Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio en sintonía con la previa hípica. Como siempre, agradecido con Dios por la bendición, la posibilidad de compartir con ustedes nuestros programas inigualables. Esta semana, por supuesto, concentrados en lo que esperamos mañana domingo 13 de octubre en La Rinconada. Vamos con las líneas valiosas que usted debe tomar en cuenta para esta jornada en la voz de mi buen amigo y hermano Francisco Martínez. Adelante, hermano. Gracias a mi hermano y a mi amigo Antonio Gil por nuevamente permitirme estar con todos ustedes acá en sintonía ganadora con la previa hípica. ¿Quién les habla? Francisco Martínez, el hombre grande del estuchebrísimo, listo ya para brindarles a ustedes la mejor información, la que ustedes necesitan, requieren y se merecen para hacerse ganadores en el difícil juego de las mayorías, el 5 y 6 que es lo nuestro y que está pagando muy buenos dividendos a los apostadores. Así que en esta oportunidad vamos a ratificar el adelantado chebrísimo y a indicarles un par de animales más con los cuales ustedes pueden facilitar sus combinaciones el día domingo en La Rinconada. Vamos a abrir con la número 4 Trevi en la segunda válida para el juego del 5 y 6 como el datazo chebrísimo. Sabemos que es una carrera pareja, pero esta yegua, el día que debutó, era considerada como una imperdible. La tienen por buena, le dieron unos cuantos días después de este debut y nos da la impresión de que esta yegua Trevi, si tienen aspiraciones con ella, esta debería obtener la victoria en este lote. Creo que ella es ligeramente superior a las yeguas que enfrenta y por eso hemos optado por señalarla como el datazo chebrísimo, la número 4 Trevi, número 4 en la segunda válida para el juego del 5 y 6 para todos los oyentes de En Sintonía, ganadora con la previa ímpica. Desde allí nos vamos a la cuarta válida para el juego del 5 y 6 en donde vamos a ratificar el adelantado chebrísimo. Esta yegua número 2 Miss Universo la indicábamos a principios de semana como una yegua de grandes posibilidades ganadoras. En el transcurrir de los días, el análisis nos permite indicarla como línea chebrísimo. Es una yegua que en caso de ganar va a estar abonando jugosos dividendos porque no aparece entre las favoritas de pie de página de la principal revista especializada venezolana y por supuesto está en una carrera sumamente pareja que se presta a cualquier resultado divorciado de la lógica. Es por eso que la número 2 Miss Universo, una yegua que en sus anteriores carreras enfrentó a ejemplares superiores como Emma Prince, como Go, Nani, Go y más recientemente a Reina de Copas, una yegua que incluso con ella tienen aspiraciones clásicas. Contra Reina de Copas no lo hizo mal, llegó a 14 cuerpos. Después de esa carrera le dieron este paro de 140 días. La yegua reaparece en óptimas condiciones y con el aprendizio Nexo Bermúdez que no desperdicia oportunidades, esta yegua Miss Universo número 2 pudiera estar ganando y abonar jugosos dividendos a quienes estén en sintonía ganadora con la previa épica. El 2 Miss Universo, línea chevrísimo, ratificando el adelantado chevrísimo de principios de semana. Y en la sexta válida, aquí vamos a estar con el especial de cierre chevrísimo. Se trata de la número 3 Queen Vanemar, una yegua que cuando reapareció con la misma monta de Albre y Siso, se las indicábamos como una alerta. La yegua no lo hizo mal, sin duda alguna estaba un poco falta. Le dieron unos cuantos días y además Rodríguez Piñango, luego de la reaparecida, tiene mucho pulso y gran efectividad. Aldris Siso es un jinete de confianza y en esta carrera esta yegua se le puede presentar para ganar y abonar también un muy buen dividendo a ganador. Queen Vanemar, número 3, especial de cierre chevrísimo para todos los oyentes de En Sintonía Ganadora con la previa épica. Que tengan mucha suerte, muchas bendiciones para todos y ahora continúen con muchísimo más en la voz del líder Antonio Gil. Así es Francisco, como siempre con valiosas orientaciones de lujo que marcan la diferencia. Bueno señores, esta semana la edición 280 de la previa épica totalmente disponible. La puede adquirir por el WhatsApp más 584122798825. Recuerden que en nuestro espacio Hablemos de Quilatazos estará disponible esta noche o mañana domingo bien temprano no se la pierdan. Bueno, vamos concentrados con las valiosas orientaciones de Quilates a confirmar, ratificar nuestro gran adelantado de Quilate en una carrera donde a mi buen amigo y hermano Francisco Cheverísimo Martínez le gusta Trevi. Sin duda es la gran rival de nuestro adelantado de Quilate, Tía Felipa. Vamos a ligarla con todo a Tía Felipa en esta segunda válida. Sin duda es una carrera muy pero muy complicada, nada sencilla. Vamos a tratar de marcar la diferencia con Tía Felipa. Si me gana, bueno, me ganará Trevi, la indicada por mi buen amigo Francisco Martínez. Pero con todos los yerros ratifico que vamos a ligar a Tía Felipa como mi adelantado de Quilate. Y mi gran cohete radial esta semana va a participar en la sexta válida, undécima del programa. Carrera bastante complicada donde el cohete radial de Quilate va a buscar un buen dividendo en estos 1100 metros. En esta sexta válida este ejemplar número 10, Mamba Mentality con Alvarado. Jinete que se mostró bien acoplado con el ejemplar en su última presentación. En esta oportunidad debe salir en posiciones intermedias y con ese gran remate corto. Mamba Mentality número 10 va a defender un gran cohete radial de Quilate y un buen dividendo para cerrar la jornada de este domingo 13 de octubre. Así que Mamba Mentality número 10 va a defender con todo mi cohete radial de Quilate. Recuerden, mi adelantado de Quilate, Tía Felipa número 3 en la segunda válida y Mamba Mentality mi cohete radial. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.